Música Nosotros tenemos un taller de astronomía en Villa María en la Tecnoteca y bueno, estamos siendo más o menos conocidos, siendo que por supuesto en nuestro grupo no somos profesionales, somos amateurs, somos aficionados de astronomía pero bueno, surgen este tipo de inquietudes que son muy lindas de poder venir a una localidad y poder brindar un poquito de lo que uno lee, lo que uno sabe, lo que uno va aprendiendo así que bueno, es hermoso compartirlo y más que nada con chicos, nos encanta trabajar con chicos Bueno, ¿cómo surge tu afición? Siempre me gustó la fotografía desde chico y por ahí encontró el sueño del ñoño de comprar un telescopio y bueno, unir telescopio y fotografía, hacer astrofotografía así que lo que a mí me gusta es la astrofotografía y bueno, a partir de ahí uno va aprendiendo porque uno hace astrofotografía pero para hacer astrofotografía tenés que aprender de astronomía así que bueno, uno va aprendiendo y más que nada con el taller te obliga a estar actualizado a estar aprendiendo permanentemente y bueno, la intención es esa, compartir lo que uno sabe con los chicos o con los grandes porque tenemos un taller de chicos y talleres de adultos también Bueno, ¿cuál crees vos que es la importancia de brindar estos talleres y que los chicos conozcan también este tema? Hoy te diría que es vital, no por lo que hacemos nosotros particularmente sino en general estamos viendo mucha desinformación a través de las redes y demás entonces acercar a los chicos a lo que es la ciencia verdadera creemos que es crucial o sea, los chicos hoy se ven tan bien influenciados por los buenos medios como por los malos medios hoy compiten, digamos, casi que son mucho más ruidosos esos medios que están transmitiendo basura y con respecto a los medios que transmiten cosas serias entonces es importantísimo llevar a los chicos hacia la ciencia, ¿no? es importante Bueno, ¿qué dudas surgieron? ¿Cómo fue hasta ahora? ¿Cómo lo estuviste llevando con los chicos? ¿Qué te dijeron? ¿Qué preguntas surgieron? Bueno, ustedes vieron esto, un murmullo permanente y los chicos están muy actualizados realmente una de las cosas que te obliga a estar actualizados es por lo que saben los chicos o sea, los chicos saben muchísimo a través justamente de los buenos medios saben muy mucho entonces es como que están actualizados te preguntan de agujeros negros te preguntan de las galaxias te preguntan de la Vía Láctea te preguntan de la Andrómeda bueno, saben un montón pero así que inquietudes un montón realmente chicos muy inquietos pero muy lindos realmente porque bueno, sabemos que es así y bueno, se disfruten muchísimo las preguntas de los chicos las inquietudes y uno ve realmente que muchos de ellos saben, les gusta el tema de la astronomía compite por lo que pasa con los dinosaurios o sea, a los chicos les gusta o los planetas o los dinosaurios así que bueno es uno de los temas favoritos del chico así que bueno, es un gusto realmente poder charlar con ellos sobre el tema de la astronomía ¡Gracias!